Te voy a dar la bienvenida a este nuevo encuentro de arte. Hoy tenemos un súper programa, como siempre, te invitamos a que conozcas las técnicas y las artes más diversas. Así que bueno, sentate, ponete cómoda, tómate algo fresco porque hace bastante calor. Y de paso, le quiero agradecer a los artistas que formaron parte del Artista Elegido del Mes, que es el Centro Argentino de Arte Textil, que estuvieron acompañándonos en nuestro living durante todo el mes de octubre. Y no te pierdas la joya, la perlita del último minutito de este programa, que vamos a conocer al ganador del concurso de Casa González, a ver quién se lleva la máquina de coser aéreos. Y vamos a festejar todos juntos. ¿Qué te parece? ¿Lo vemos todo esto que tenemos para hoy? Este es el espacio de hilados LHO, este con Beatriz Melber. ¿Cómo andas, Bea? ¿Cómo andas, Ro? ¿Bien? Estoy muy elegante y ya mismo voy a salir a algún lado, me parece. Sí, bueno, perfecto. Está preciosa. Es una excusa, por lo menos. Ay, sí, tengo una excusa para estrenarlo. Sí. Qué bueno que está, Bea. ¿Te gusta? Trabajo realizado en un periquete, diría yo. O sea, dos días, ¿no? Sí, es rápido, es rápido, sí, porque a veces se quejan, pero a veces es rápido. Es rápido. Es rápido. Está tejido en un bastidor cuadrado. Sí. En ese caso, en un bastidor que tiene 40 clavitos de lado, este es más pequeño. Pero tiene un detalle muy especial que está tejido distinto y después como un bordadito encima con la aguja y que lo hace especial. Y parece como un volado todo esto, ¿no? Eso está hecho al crochet. Ah, al crochet. El crochet para darle un poquito más de movimiento. Y los flecos bien largos que, bueno, a mí me gustan. Y que se lucen tanto arriba del negro, ¿no? Sí, seguro que sí. El que no tiene bastidor de madera. Ah, eso. Lo puede hacer. Lo puede hacer en un cartón, haciéndole los tajitos. Esta forma de tejer, sí. Así que, bueno, hacemos el nudito como siempre y lo enganchamos en el primer clavito. Y esto es ir pasando de a dos. Venís, enganchad. Verán que lo estoy tejiendo doble porque el hilado, este, estamos trabajando en este caso con fiorella. Fiore. Es este, fiore, perdón. Es este, finito. Entonces, vamos haciendo así, simple. Este, lo vamos, este, bueno, se hizo un nudito. No importa, lo seguimos. Bueno. El motivo es que, bueno, no tiene que haber nuditos, pero es para que lo podamos llegar a ver. Sí, quiero llegar al final acá para mostrarles que en este caso tienen que ser cuatro pasadas, pero, este, entrecruzándolas. O sea, hacemos esta primer pasada que llegamos acá y la segunda, ¿qué hacemos? Venimos, giramos nuestro trabajo para que nos quede más cómodo y lo empezamos a hacer de este otro lado así, como si fuera una rejilla. Sí. En este caso quedó ahí metida. Entonces, hacemos cuatro veces. Hacemos, esta es la segunda vuelta, terminamos, hacemos otra más y en total hacemos cuatro veces. Cuatro veces. Una vez que terminamos, nos tiene que quedar algo así. Se nota que están las cuatro pasadas, dos de un lado y dos del otro. Entonces, ¿qué hacemos? Enhebramos una aguja con el hilo doble y venimos a bordar, en este caso, arriba. Entonces, vamos a hacer, a tomar las cuadrículas, o sea, de A4. Entonces, empezamos. ¿Ves? Traemos por acá la aguja y la enganchamos fácil, la enganchamos así. Entonces, ya enganchamos, venimos, agarramos para el otro lado para asegurarnos que quedó bien. Entonces, ahí ya nos quedó agarradito. ¿Qué venimos? Para que nos quede ese zigzag que tiene, que venimos a este lugar, enfrentadito. ¿Como que trabajas en diagonal? Sí, yo para que no tapar con mi mano, lo voy a agarrar. Trabajo en diagonal, ¿ves? Hago el otro cuadradito así y subo y vengo acá. Entonces, me queda, después me van formando como rombitos una vez que yo termino toda la vuelta. Espérate que se enganchan en los clavitos. Entonces, hago así, hago así y así sigo bordando. Ahora vengo... Este dibujo, ¿no? Como un zigzag. Entonces, cuando llego a la punta, cuando vengo, ya tomo este, tomo el contrario y se va formando los rombitos que ves que están en el terminado. Es fácil. Buenísimo. Es este, sacás el bloque, haces tres bloques, los unís, le haces todo crochet arriba y le pones los flecos largos, como a mí me gustan y te queda un shawl. Divino. Qué movimiento que tiene este hilado. Fiore. Fiore. Y hay unos colores... Es un hilado hermoso. Unos colores... Preciosos. Nunca he visto, yo la verdad que nunca he visto estos colores. Y mucho ovillo, te da un destello que te viste. Sí, para lucirse a la noche. Yo quiero que cuentes algo que vi recién y me parece que es de utilidad para todos los que trabajan con hilados. Que quiero que vean cómo Bea trabaja, saca, cómo trabaja con el ovillo. Cómo busca... Claro, porque yo al tejer doble, está el hilado que vos lo podés sacar de afuera, ¿ves? Claro. Y para poder tejer y sacar el hilado, yo meto la mano así, saco de adentro, entonces voy buscando el ovillito que está acá, la puntita. Entonces ella trabaja con las dos puntas, trabaja con la que está adentro y con la que está afuera. Claro, es el mismo ovillo, en vez de tomar dos ovillos distintos, entonces vos... Bueno, en este caso se hizo un nudo, lo cortamos, entonces tenés el hilado de la parte de afuera y la parte de adentro. Entonces yo uso un solo ovillo y voy tejiendo y se... Y es como que se va comprimiendo el ovillo, se va achicando. De afuera y de adentro. Y entonces llega un momento que te quedas sin el ovillo y es el mismo hilado. Eso me pareció destacable, en serio. Es práctico. Es práctico. Es práctico, es práctico. Y bueno, uno transmite lo que uno le sirve y es práctico. Buenísimo, genial, genial, Bea. Bueno, así de elegante, me voy y me voy a aprovechar. Y salí. Y ya estoy lista, ¿qué más, no? ¿Qué más? Bea, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta pronto. Continuamos con mucho más arte. Concurso de hormas intervenidas 2012. Este concurso está organizado por Artes y auspiciado por Guadalupe y Docha Calzados. Se les va a entregar a cada participante una horma de estas y ustedes la pueden intervenir de la forma que quieran. En pintura, en mosaiquismo, lo que quieran. ¿Y cómo tienen que hacer para participar? Entran a www.artestv.com.ar y allí van a encontrar todas las bases y condiciones para participar de este nuevo concurso. También en nuestro fanpage y aparte, en Artes TV, programa de televisión, en nuestro Facebook, haces clic en Me Gusta y ahí vas a recibir toda la información. Aparte, tenemos jurado de lujo este año, la arquitecta Leila Napke, el maestro Héctor Bonino y Lourdes Magalá es responsable de Guadalupe. Y además la participación es totalmente gratuita, así que no se la pierdan, tienen tiempo hasta el 16 de noviembre para participar. A participar entonces y no te lo podés perder. Alejandra Márquez, cursos de técnica de vitrofusión en video online, 7 pasos para crear tus propias piezas. Ingresá a www.claseviva.com Espacio Fundación Telefónica está presentando la obra de Rafael Lozano Hemmer. Artes estuvo presente en la inauguración y si querés ahora vamos a ver a Rafael que nos cuenta un poco de sus obras. Esta es una exposición que se llama Detectores, que está en la Fundación Telefónica. Soy un artista que le gusta mucho trabajar con tecnologías de vigilancia y luego crear entornos poéticos o críticos en torno a esos. Por ejemplo, esta pieza se llama Sabroseos y consiste en 4.800 videos diferentes de personas que se observan unos a otros. Y cuando pasas tú, la computadora te detecta y adentro de tu silueta se empiezan a besar las parejas. Cuando no hay nadie en la sala, nadie se besa. Pero en cuanto el público está, genera una secuencia de besos que toma toda la habitación. En ocasiones se pueden ver todos los videos. Son videos que vienen de Hollywood, de YouTube, de MySpace, de Facebook. Y bueno, pues según vas caminando, vas haciendo que la gente tenga estas sesiones, estos atracones de besos. Esta es una obra que se llama El Último Suspiro. Y es una especie de retrato biométrico en donde una persona puede respirar en una bolsa de papel, estraza de papel. Y esta maquinaria lo que hace es circula el aliento de la persona entre la máquina y la bolsa. Diez mil veces diarias, que es parecido a la frecuencia de respiración de un adulto en reposo. La máquina también suspira ciento cincuenta y ocho veces diarias. La idea es que cuando fallezca la persona que respiró en la bolsa, su aliento se mantiene circulando en la máquina. Como una especie de recuerdo, una especie de memorial. Aquí en Argentina, el personaje que está grabado en la máquina es la cantante cubana Omara Portuondo. Entonces, ella es la voz de Cuba y cuando ella fallezca, esta obra va a ir al Museo Nacional de Música de Cuba para que la gente pueda visitar El Último Suspiro de Omara Portuondo. Esta es una obra que se llama La Medianoche del Año. La obra es una especie de espejo, una cámara de vigilancia, que captura tus ojos en tiempo real, los extrae, los pone en la parte inferior de la pantalla y de las órbitas de tus ojos sale un humo blanco que cubre toda la pantalla. La idea es una especie de representación parecida a cómo se representa Santa Lucía en las pinturas barrocas, que tiene una charolita, una bandeja con sus ojos en la parte inferior izquierda. Entonces, la obra va acumulando los ojos de la gente que ha estado viendo la obra con anterioridad. Y es un poco un cuestionamiento sobre quién es el observador y quién es el observado, sobre qué es la ceguera y en este caso, sobre todo cuando tratamos con vigilancia computarizada, la idea sobre control, sobre detección, sobre fórmulas para hacernos tener presente, digamos, o materializar esta vigilancia, hacerla tangible. Estamos en el espacio Fundación Telefónica, hoy inauguramos la muestra de Rafael Lozano Gemmer, un artista mexicano-canadiense que por primera vez hace una exposición individual en la Argentina y en Sudamérica. Y podemos hacer, recorrer la muestra a través de siete instalaciones interactivas inéditas presentadas por primera vez en la Argentina. La muestra está abierta de lunes a sábados, de 14 a 20 y 30, y durante la mañana hay una agenda muy abierta para escuelas de nivel primario y secundario, para que puedan venir a visitar la muestra en forma especial, haciendo distintos tipos de actividades. En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos, por eso, con nuestros proyectos basados en las nuevas tecnologías, impulsamos la lucha contra el trabajo infantil y la igualdad de oportunidades en los jóvenes, y promovemos la calidad educativa innovando los modelos pedagógicos. Fundación Telefónica. Conocer para transformar. Plantec. Productos profesionales para dibujo, artística y artesanía. Plantec. Garantía y confianza a través del tiempo. Este es el espacio de Plantec. Estamos con Connie. ¿Cómo andás, Connie? Bien, muy bien. La verdad que recontenta. Te extrañábamos, Connie. Sí, sí. Muchos viajes en el interior, pero ¿sabés qué? Eso enriquece. Qué bueno. Muchísimo. Y el intercambio siempre ayuda a volver a crear y, ¿por qué no?, a detenernos un poco qué es lo que nos está faltando para transmitir. A ver. Y me di cuenta que el tema del stencil duo captó mucho la atención, para bien. Ajá. Pero aún noto que falta cubrir algunos detalles. Es como que algunos lo vieron, pero no lo usaron. Prácticamente en el interior no se usó. Y cuando una vez hicimos esta experiencia, encantó y realmente considero que es una herramienta importante a tener en cuenta. Claro, quizás algún detalle, ¿no? Son detalles chiquititos. ¿Qué falta? Por eso, pensé que sería interesante detenernos otra vez un momento para explicar bien este tema. Sobre todas las cosas, recordar que el stencil duo está compuesto por dos secciones, el 1 y el 2, y que tiene orificios de referencia. Ajá. Entonces, para nosotros hacer un trabajo rápido, estos orificios marcados sobre nuestro lugar de trabajo, nos va a permitir hacer el trabajo rápido, en el sentido de lograr otra vez la superposición con los cuatro orificios de la sección 2. Claro, y te queda preciso. Queda la superposición exacta. Porque si uno no marca esos cuatro orificios, uno está con esto de girar. ¿Sí? Muy bien. Eso, por un lado, una pequeña explicación rápida del stencil duo. Y ahora sí, pasar a demostrar, en este caso, el stencil duo con relieve. Acá yo ya tengo hecho la primer parte. Y me tendrías que preguntar algo. A número uno. Claro. A ver. Fíjate acá, acá hice al revés. Ah. Dice primero el dos y ahora el dos. Es indistinto. O sea, en realidad es el mismo stencil, el mismo diseño, pero está como fraccionado, está como dividido. Exacto. Es para generar como una superposición o un relieve, digamos, ¿no? Cuando lo trabajás en la segunda parte. Sí, relieve en el sentido, si vos trabajás con el duido. Sí. O cualquier otra masa, ¿sí? Sí. Porque también puede ser gesso. Claro. En realidad lo que se pretende con la técnica del stencil duo es obtener un trabajo más terminado. Porque el stencil común sí o sí tiene como espacios en blanco que son así porque sí, por sistema de fabricación. Claro. O sea, no pueden estar como si fuera un dibujo completo porque se cae toda la pieza. Entonces hay que fabricarlos de una forma que lo que está en uno no está en el otro. Pero el trabajo de los dos te da el trabajo, la flor completa. En la totalidad. Claro. Y ahora lo estás pasando con la espátula en duido. En duido, sí. En este caso... Vos ya tenías marcado ahí, ¿no es cierto? Yo ya tenía... Y lo pusiste de cinta de enmascarar. Sí. Bueno, y acá me detengo porque le puedo dar así como está el enduido. Sí. En blanco. O bien mezclar, entonar, ¿sí? El enduido con, en este caso, acrílico. Sí. Y aplicarlo. Mirá, podés aplicarlo. ¿En forma directa? En una forma directa, pero bien homogénea. O, por qué no, que haya, ¿sí? Como un marmolado. Como un marmolado. Que haya vetitas blancas, ¿sí? Entonces, vos me preguntarías, bueno, ¿cuál sería la ventaja de una y otra? En este caso, es que vos ya tenés color en el relieve. Claro. Pero, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos, por ejemplo, obtener una flor rojo intenso? No podríamos obtenerlo porque la base del acrílico es blanco. Yo mezclo el rojo con el blanco y obtengo un tono rosado. Claro. Eso es inevitable. Entonces. Entonces. Entonces, le aplicamos el enduido blanco, tal cual viene, y después, cuando está seco, coloreamos. Ajá. O sea que tenés opciones. Tengo muchas opciones. ¿No? Siempre aplicando el acrílico al enduido vas a lograr unos colores más pasteles, ¿no? Más pasteles. Sí. ¿Ves? Acá se nota, mirá. Aparte que de aquí. Sí, sí. A ver, así lo pueden apreciar. Sí. Es como un trabajo 3D, diría yo, ¿no? Es un trabajo... O los chicos dirían 3D. Es 3D y es muy lindo trabajo, muy lindo trabajo. Entonces, ¿ves que el trabajo está completo? ¿El diseño está completo? Sí, sí, sí. Bueno, y ahora, en este caso, este trabajito ya tiene servilletas pegadas, tiene otro trabajo de stencil en plano y en relieve. Tiene un fondo de color, ¿no? Tiene un fondo de color, que es un naranja con amarillo, que este estuvo... Trapeadito, ¿no? Trapeadito, que estuvo mezclado con barniz al agua. Sí. Y ahora lo que puedo hacer es seguir jugando con el tema de las servilletas, donde yo quiera, ¿sí? Acá entra en juego un poco el diseño que yo quiera. Es como que estaría haciendo una nueva servilleta, si vos querés pensarlo de esa forma. Claro. Y pegamos directamente por encima y hacemos una composición. Fíjate que hay varios trabajos terminados, por ejemplo este, ¿no? Sí. Yo ahí trabajé con tres servilletas. La integración de tres servilletas me permitió prácticamente obtener un paisaje. Claro. Por encima, el trabajo del stencil en el nudo, que hay muchísimos... Es una técnica súper hiper mixta, ¿no? Sí. Es una... Estás usando un montón de... Es una ensalada mixta, completa. Pero bueno, pero... Muy bien compuesta. Claro. Con una linda composición. Bueno, Connie. Y después terminamos de poner la servilleta y... Lo dejamos secar. Lo dejamos secar y listo. Y después le damos un acabado con barniz al agua. Pero lo que quiero marcar... Sí. ...de los distintos trabajos terminados que pueden apreciar a través de la cámara... Sí. ...hay muchos modelos dúo, ¿no? Es uno solo. Todos son muy interesantes. Hay florales, étnicos, de ave, qué sé yo. Los que le gusten. Y podemos seguir diseñando más. Qué bueno. Qué bueno. Vos sabés que como vos también viajabas y das seminarios, Artes también viajó, ¿sabés? Viajó a Villa Langostura. Ay, qué grande. Estuvo en un festival de arte. Pobre, no sabés. Pobrecito. Claro. Y bueno, me tocó a mí ir. Qué lástima, ¿no? Villa Langostura. Villa Langostura, Artimania y acá está la nota. Artes viajó a Villa Langostura. Estamos en Neuquén, Argentina. Y vamos a ir a ver este festival buenísimo que se llama Artimania. Así que, acompáñenme. Vamos. 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 Atelier Saulo presenta un nuevo espacio, Patitos Artistas, a partir de los 4 años. Informes e inscripción al 15 6095 4850, porque el arte y la creatividad no tienen edad. Y llegó el día y el momento tan esperado. Estoy re emocionada. Estoy con el señor Antica González. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Disfrutando el momento. Sí. Tu momento, nuestro momento. Está. Es el de todos y creo que aquí en el toque va a ser también más. Sí, ojalá. Bien. Y con la señora escribana María Elena Rashi, gracias por venir, ¿eh? Como siempre. Es nuestra escribana. Oh. Ella va a ser así. No va a ser ni si, no. Ella va a ser así. Miren lo que tengo acá. Quiero mostrarles, esto quiero que lo tome la cámara. Esta es la convocatoria que hemos tenido por el concurso de Enigma de Casa González, bueno, que tan gentilmente ha cedido esta hermosura. Miren lo que es esto. Para todos los que nos siguen tanto en tele como a través de internet, ¿sí? Sí, sí. ¿Vos sabés que nos siguen a través del país? Y a través, bueno, países de Inglaterra. Otros países también, sí, sí, sí. Así que, bueno, estoy tan emocionada. Vamos a mover un poquito todo esto. Les cuento que se me hace un poquito difícil porque hay mucha, mucha, mucha gente que ha participado. Este, ojalá que la disfrute la persona, el ganador o la ganadora que se lo lleve a su casa. ¿Sacamos un poquito desde abajo? Sí. Para el año que viene vamos a hacer uno más grande porque va a ser más gente todavía. Ay, pero muy bien. No, yo después lo voy a comprometer. ¿Es Cecilia? Sí, dice que sí. Dice que sí. ¿Dice que sí? No hay problema. ¿Una máquina más grande? Una bolsa más grande porque vamos a darle más cabida a la gente. ¿Una máquina más grande? ¿También? Sí. Y a lo mejor viene con la funda. Ah, bueno, podría ser, o con el mueblecito, ¿por qué no? Bueno. No hay nada. Bueno. ¿Llegó el momento? Señor González, llevo el momento. A ver. Busque. A ver. ¿Sale uno solo? Sale, salió. A ver. A ver. Muy bien. A ver, señor Escribana. Verifique. ¿Está bien? Bueno. Estoy temblando. Bueno, ahora les voy a mostrar quién es la ganadora. Vamos a hacer un poquito así como de emoción. Falta un poquito de música, ¿no? Así, chachán, chachán. Les voy a anticipar. Es de Castelar, de Gran Buenos Aires. Y se llama Claudia. Liliana Saavedra. Así que, Claudia, te refelicito. Vamos a tapar los datos. Ahí está. Ahí. ¿Lo toma la cámara? Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Todo lo que hiciste con esta hermosa máquina enigma divina, ¿eh? Sí. La estuve inspeccionando toda. Bueno, ya las voy. Lo que quería comentar para la señora es que esto cuenta con un curso de manejo gratuito. Si a ella le resulta práctico acercarse a nuestro local, solo tiene que combinar con las profesoras y tiene los cursos de manejo gratuitos. Eso es lo que recalcamos siempre, ¿eh? Bueno, en todos nuestros videos donde les enseñamos tanto a coser como a tejer, que saben que cualquier producto que adquieran en Casa González, las chicas se sientan a explicarles el manejo y uso correcto de cada máquina que se llevan a su casa. Y es más, las chicas también nos cuentan que ante cualquier duda que tengan, siempre pueden llamar por teléfono porque la atención es constante. El curso no consta de dos o tres clases. La idea es que aprendan a manejarla. Bien. Terminó el curso, le surge alguna duda, puede consultar, puede venir, no hay ningún problema. Inclusive para hacer las prácticas no hace falta que traiga la máquina. Se va a encontrar con otra igual para hacer las prácticas. Perfecto. Para que sea más sencillo. Y con un horario. Ahí está. Lo combina previamente con la profesora y está disponible. Bueno, a todos ya saben que están esperando. Si necesitan una máquina, se van a Casa González, como les digo siempre, se compran las que más les gusta y aprenden a utilizarla como corresponde. A Claudia Liliana Saavedra, te re súper felicito. Le vamos a dejar tus datos a la señora Escribana. Señora Escribana, muchas gracias por haber venido. La invito para el año que viene, porque el señor González, mire cómo lo miro. Ya se comprometió. El señor González ya se comprometió. Arte 2013. Acá hay una sintonía con todo el grupo de ustedes que trabajan manualidades, reflejan un poco la idea y la filosofía de Casa González. Por eso nos sentimos identificados. Y nosotros con usted. Muchas gracias. Garantía de confianza. Así, muy bien, muy bien. El señor González dice que el año que viene va a estar acá, firme, con nosotros, y vamos a tener otra de estas. Una o dos. Bueno. Dice que sí. Dice que sí. Gracias por todo. No, al contrario. Bueno, y nosotros seguimos con mucho más arte para todos y vamos a ver el año que viene qué tenemos. Saludos y gracias. Enigma, la mejor maquinaria profesional en bordados. Costura y tejidos con más de 30 años en el mercado. Visítanos en www.casagonzález.com.ar Y así llegamos al final de este programa. Un programón. ¿Qué te parece el día de hoy? Sí, buenísimo, como siempre. Y por eso los queremos invitar como broche de oro a la exposición de toda la familia de artes, los artistas que han pasado por el programa, nosotras mismas, a la exposición que se va a realizar en el Salón de los Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho, pegadito, ahí nomás, al Museo de Bellas Artes, a partir del 7 de noviembre. El 7 de noviembre y ese día va a ser la inauguración, pero el 10 de noviembre se hace la noche de los museos, así que vamos a ser parte también de ese evento donde se van a hacer otras actividades artísticas, ver música, danza en la misma facultad. Así que bueno, también los invitamos a participar de este día. Claro, que vengan y bueno, seguramente vamos a estar ahí charlando y los vamos a conocer personalmente. Bueno, y conocer nuestra obra, porque van a estar engalanando las paredes del Salón. Desde ya. Así que los invitamos y nos vamos. Y nos vamos. Nos vemos la próxima. Brindamos con un trago, ahora tenemos que decir un trago. Un fresco trago. Ahí está. Y nos acompañan los saladitos de nuestros amigos. All Friends. All Friends. Adiós. Nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.